Música Pásame gente, aquí Salesin46 Estamos con la nueva temporada de Fortnite y vamos con los desafíos de mapa usa un remolino en la fortilla de dentro vídeo Música Vamos a ir a la fortilla aquí tenéis chavales nueva temporada de Fortnite vaya cristo de mapa la verdad que todo lo que sea de novedad pero nos vamos a centrar ya hemos descubierto donde está la fortilla y nos vamos a ir a usar el remolino llevo tres minutos jugando tampoco sé muy bien donde es pero creo que puede ser una cosa que he visto antes vaya locura va a ser ahora prenderse todo aquí chavales pero en Salesin46 vamos a estar pico pala pico pala espero que habéis usado mi código en la tienda y yo creo que este es el remolino ahora lo vamos a ver y si no me lo he inventado muy bien le voy a usar la portilla y vamos 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 a ver qué pasa let's go ahí lo tenemos chavales desafío completado no 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 no